Bueno, muy bien, es momento de charlar con José Amado, de saludar a nuestro compañero para tener más novedades de Racing e incluso me parece para charlar con un protagonista. Hola José, ¿cómo te va? Buenas tardes. Martín, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Lo mismo para Walter. Estamos aquí en el hotel de Racing donde Racing habitualmente se concentra. Se acaba de retirar un grupo de jugadores, no la mayoría de titulares, sino los jugadores que van a viajar a San Juan para trabajar en el cilindro de Avellaneda y ya prepararse para lo que va a ser este encuentro amistoso que va a transmitir Fox el día 7. Voy a, antes de saludar al presidente de Racing, a contarte que está acá Oscar Romero, el jugador paraguayo. Ha salido, se está haciendo los estudios médicos pertinentes. Falta que firme, pero es un hecho que va a ser el nuevo refuerzo de Racing, ya en solo argentino, el paraguayo y ya en los últimos detalles para poder ponerse la camiseta de Racing. Presento a Blanco, a Víctor. Bueno, muchas gracias Víctor por este tiempo. Bueno, le quiero consultar por lo de Romero si obviamente ya está todo ok y fundamentalmente por el número 9, porque lo de Silva se ha complicado y obviamente el entrenador es el jugador que quiere y sé que usted tiene pensado reunirse con él para ver qué opciones puede manejar. Bueno, buenas tardes. Con el tema de Oscar Romero, sí, como bien decís, estamos terminando los últimos detalles, está haciendo revisación médica y firmaremos esta tarde mismo el contrato con el jugador. Con el número 9, bueno, se complicó un poco lo de Silva, pero bueno, seguiremos buscando alguna alternativa, todavía no la tenemos definida y creo que en las próximas horas vamos a definir algún nombre que realmente salgamos a buscar. Usted dijo que se complicó un poco. ¿Eso quiere decir que ya no va más o hay una mínima posibilidad de que Silva pueda llegar? Y le pregunto también, dicho sea de paso por el 9, si Rescalda ni es una opción. Yo sé que no convence del todo, pero bueno, es un plan B por lo menos. No, a ver, de parte de Racing está cerrado totalmente, así que yo lo doy por caído. Ahora, dependerá más de un tema de Lanús que de Racing. Por Racing está caído. Rescalda ni es una posibilidad, no está descartada, pero bueno, lo tengo que hablar con el técnico. Antes de pasarlo con Martín Lieberman y Walter Zafarian, le consulto por Nahuel, que es un jugador por el que tengo entendido, van a hacer una oferta, si es así, si ya la tienen preparada. No, Nahuel lo vamos a juntar mañana seguramente con el presidente o el vicepresidente de Argentinos Juniors para entablar las relaciones, para ver si podemos llegar a un acuerdo por ese jugador. Martín, Walter, los escucha el presidente de Racing, Víctor Blanco. ¿Cómo le va, Víctor? ¿Cómo está? Martín lo saluda. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Martín? Buenas tardes. ¿Bien usted? Muy bien, muy bien. Bueno, qué descanso diferente habrá tenido, ¿no? Si es que se permitió descansar. Bueno, usted terminó el año siendo elegido realmente por la gente, con una manifestación popular importante. Reunió muchos votos, al igual que Cuneo y Barona, pero usted reunió varios más. Imagino que eso lo reconforta porque, digamos, había dado una coyuntura diferente para que usted accediera a la conducción del club y al liderazgo de la institución. No conforme con ello, además el equipo es campeón con mucha autoridad, logrando una muy buena cantidad de puntos. Imagino que fue un 31 de diciembre, una Navidad diferente, ¿no? Sí, la verdad que una Navidad totalmente distinta. Hacía mucho tiempo que no la vivíamos de esta manera, más el pueblo racinguista, que campeonato tras campeonato siempre estábamos mirando la tabla más del lado de abajo que de arriba. Pero bueno, y este presente que estamos viviendo lo estamos disfrutando mucho. Todo el cuerpo técnico, los jugadores, la hinchada y los dirigentes también. Creo que lo merecemos por todo lo que hicimos estos últimos 15 meses, ¿no? ¿Usted siempre confió en Coca de esta manera? Hoy es muy fácil decir que Coca es un gran entrenador, es un técnico campeón del fútbol argentino, ¿no? Cualquiera puede arrogarse semejante título, ¿no? Hay muchos técnicos importantes que no han logrado ser campeones todavía. Y no cualquiera, insisto, lo puede conseguir. En algún momento, ¿usted entró en la duda en la que entró la mayoría? Y quiero incluirme también, porque me parecía que algunas declaraciones de Diego no eran acorde a un equipo grande. Después nos terminó demostrando a todos que estaba capacitado para la tarea y que tiene las armas necesarias. Pero usted nunca dudó de su capacidad, nunca entró en tela de juicio. Porque usted me acuerdo que un día también dijo que iba a tomar cartas en el asunto, que estaba disconforme con alguna actitud de los jugadores. ¿O lo terminó entendiendo como una cuestión que puede pasar dentro de un torneo? No, no. Yo estaba convencido con él. En aquel momento siempre dije que hasta diciembre iba a seguir Coca. No podía prometer que se iba a seguir después porque había lesiones. En cuanto a los jugadores, no. Creo que fue muy positivo cuando nosotros hicimos una autocrítica. Porque realmente el plantel, el cuerpo técnico, los dirigentes, estábamos fallando en algo para que el partido por Copa Argentina que perdimos, que nos parecía que era un partido que Racing tenía que haber dado más y tenía que haber seguido en ese torneo. Creo que no hay mal que por bien no venga y ahí hicimos una catarsis todos y nos planteamos un poco el presente que teníamos y lo que venía por delante. Y a partir de ahí hubo un cambio que se notó enseguida con el partido con Boca, que creo que a partir de ahí empezamos en esta senda que es la que tiene que estar Racing, ¿no? Las cosas de frente, hablando de los problemas, planteándolos. Racing es un club que está como nunca, ordenado, con los sueldos al día, la economía bien. Creo que estamos haciendo todos bien las cosas como para que viví este presente. Ahora, Víctor, el tema es saber qué va a pasar con Diego Coca. Usted dijo hasta diciembre del 2014 se queda, pero él tiene un contrato vigente hasta junio del 2015. Y el torneo en la Argentina tiene alguna modificación en cuanto a su estructura. Y va a terminar en diciembre del 2015. ¿Hay ya charlas con Coca para extenderlo hasta diciembre o todavía no? Bueno, nosotros somos muy malos comunicadores. Con Coca hemos renovado contratos hasta el 31 de diciembre hace 15 días. Bueno, está bien que lo aclare, porque por lo menos a la luz pública no había trascendido esto. No, no, no. La verdad que no salió a la luz, pero le renovamos el contrato estando en Mar del Plata a él, cuando empezó la pretemporada y tiene contrato hasta el 31 de diciembre del 2015. O sea, lo extendieron seis meses. Exactamente. Víctor, le hago una pregunta. ¿Cómo fue que logró sostener a Bowe? Es una gran incógnita que tengo. Usted tal vez me dice, la verdad, Martín, no hubo grandes ofertas por Bowe y hasta a usted le llamó la atención. No sé, o tal vez sí las hubo y habló con el chico para que se quede un tiempo, pero parecía, la verdad, después del nivel que mostró, que era muy difícil sostenerlo en el fútbol argentino. Por ejemplo, a Teófilo Gutiérrez también, que encima había jugado el Mundial. Y sin embargo, se quedan en el fútbol argentino. Bueno, siendo que el fútbol argentino tampoco hoy es de los más competitivos a nivel económico, más allá del esfuerzo que hacen algunas instituciones por pagar sueldos importantes. ¿Hubo pedidos por Bowe? No los hubo. ¿Usted cree que va a aguantar seis meses más? ¿Lo imagina todo el año calendario en Racing? Yo me lo imagino, sí. Por supuesto que hubo ofertas. Primero, nosotros no estamos decididos a vender ningún jugador. Los casos que vendimos, caso Gabriel y Centurión, eran un poco también la decisión de los jugadores, ¿no? Porque por Racing no se hubieran ido. Pero entendimos también perfectamente que para Gabriel es un contrato muy importante, un jugador que llevó tanto tiempo en Racing, y se merecía esa oportunidad a esta edad de la vida que hace una diferencia. En el caso de Centurión apareció también una oferta irresistible, porque también hay que ponerse en el lugar del jugador. Y bueno, él manifestó el deseo de aprovecharla, y me parece que es lo más lógico que teníamos que dársela, porque tampoco podemos tener jugadores que realmente, si él no queda a gusto, tampoco sirve mucho. Los demás jugadores, en realidad, la gran mayoría, hubo ofertas que todos sabemos, por Lolo, por Grimi, pero ellos mismos están con un compromiso muy lindo, y la verdad que eso es lo que hace el grupo, que estemos todos tan contentos porque quieren seguir en Racing. Y esto hace mucho que en Racing no pasa, que uno habla con muchos jugadores a la hora de querer incorporar, y todos quieren venir a Racing. Eso es muy importante. Creo que hay que resaltarlo, y ojalá que sigamos en esta senta, que el jugador elija Racing, ¿no? Usted nos dirá si es cierto o no, si es un ofrecimiento o algo que apareció en los planes de ustedes. ¿Alguien les acercó el nombre de Bergesio? Y cuando quedan los jugadores así, en la situación como está de Bergesio, siempre llegan, los nombres llegan a todos los clubes. Pero bueno, yo creo que Racing, ojalá pudiera tener a Bergesio, pero creo que no está en condiciones de poder pagarle lo que Bergesio gana, ¿no? ¿Pero no harían un intento, Víctor? No, el Tarbella lo hizo. Y cuando escuchó las cifras se fue corriendo. Exactamente, exactamente. Bueno, le hemos sacado unos lindos títulos a Víctor Blanco. Le dejamos el cierre de la nota a José Amado. Víctor le decía un buen año y buen rendimiento deportivo. La historia no está fácil. River sostuvo la base. Boca se está armando. Boca parece que va a comprar Osvaldo también. No sé, Boca está rico, parece. No va a ser fácil, ¿no? Va a estar lindo. Igual el torneo es tan largo que va a ofrecer seguramente más de una sorpresa. Sí, va a ser un torneo, pero la verdad que con grandes competidores los equipos se han reforzado muy bien. Hay varios equipos, no solamente Boca, River, Banfield. Creo que hay todos los clubes que hicieron un esfuerzo grande para hacer un buen campeonato. Así que, bueno, esperemos que a Racing también le vaya bien, que es lo que más me interesa a mí en este caso. Y cómprese una coraza porque ahora es el responsable de los árbitros en el fútbol argentino. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Sí, José. Le quiero preguntar, para cerrar la nota y agradecer al presidente, hay un jugador muy importante en el plantel que ha mostrado un rendimiento, me parece, muy positivo y regular a lo largo del campeonato y en los torneos de verano. Hablo de Agüet. Sé que estaban negociando la extensión del contrato del mismo. Le quería preguntar en qué situación está eso. Bueno, nosotros estamos, como bien decís, negociando el contrato. El representante estuvo en Europa mucho tiempo, estaba volviendo ahora y esperemos ponernos de acuerdo con los números. En Racing hoy es otra realidad, hay que entenderlo también. Y, bueno, yo creo que no va a haber ningún problema. El jugador manifestó que quiere seguir en Racing, así que no tengo por qué dudarlo. Gracias por su tiempo y que sigan las cosas de esta manera. Muchísimas gracias y un saludo para todos. Ahí está Víctor Blanco, el presidente de Racing. Por ver gesto, yo tengo entendido que se comunicaron con él. Tiene un contrato muy importante, como bien dijo el presidente, es difícil que pueda venir. Y después, yo sé que también, informalmente, no formalmente, preguntaron por Gigliotti, pero les pidieron un dinero exorbitante y directamente no insistieron en la comunicación. Por esto que hoy contaba Juan Fernández de que Independiente le interesa contar con el jugador de Boca si es que Osvaldo finalmente se pone la camiseta de Boca. Son 19 los jugadores Martín Walter que viajan a San Juan para enfrentar este compromiso que se ha transmitido por la pantalla de Fox el día sábado. Entre ellos, muchos suplentes, bueno, nombres reutilantes, está el de Nicolás Sánchez, Alvarado, de más experiencia, está Francisco Pancho Cerro, pero lo importante es que va a debutar Juan Musso, el arquero de las inferiores de Racing, un jugador con un potencial enorme y que me parece le va a venir muy bien a Racing para que pueda empezar a pensar cuando no esté el Chino Saja quién va a ocupar el arco de la academia. Muy bien, José querido, abrazo grande, gracias a vos y al presidente de Racing, que estés muy bien. Por favor, un gusto escucharte, un abrazo. Bueno, Chau.